¿Qué es lo que se llama el retorno de los indios? El retorno de los indios político es muy especial, particular y yo diría apropiado para discutir estos temas. La ley de consulta va a requerir un reglamento para implementarla y el reglamento va a tener que definir quién es el pueblo indígena y quién no es. ¿Para qué queremos? Clasificar, agrupar, diferenciar a los grupos éticos-raciales. Y ahí yo diría que hay cuatro propósitos objetivos. Bien para medir la pobreza o analizar el tema de la institución social, o bien para caracterizar, distribuir valores y la misma cultura de estos grupos étnicos, o sino para analizar el tema de la discriminación. Otro propósito ha sido identificarlos como sujetos de derechos individuales o colectivos. Creo que es importante avanzar en la incorporación de la pared étnica, no solamente a las respuestas de hogares, sino también para proyectarnos a lo que es el censo nacional, y ya pensar en el tema de los registros en los servicios públicos, en salud, migración, educación, trabajo. Y por otro lado, creo que se puede avanzar y se debe avanzar en el estudio de lo que es el racismo en el Perú, que básicamente en mi vida tiene que ver con la idea, por ejemplo, de usar distintos tipos de técnicas de aproximación a esto. Por un lado, raza autorreportada, raza perseguida, por ejemplo. Tener en cuenta que cuando hablamos de medir, de etnicidad, de raza, estamos hablando de realizar un proceso complejo, es pasar de una cosa conceptual a un indicador específico, con todo lo que significa reducir la calidad a una pregunta básica u ocho categorías. Creo que sería muy importante elaborar una combinación de preguntas de autoascripción con preguntas o indicadores, entre comillas, objetivos. Creo que lo que hay que tener en cuenta para poder avanzar es dos recomendaciones que surgen de CEPAL, CEDAL. En primer lugar, que medir de distintas formas de etnicidad, tanto a través de marcadores objetivos como subjetivos, recoger la perspectiva de los mismos grupos étnicos. En este caso, una posibilidad sería usar el mismo fraseo inicial similar, mejor dicho, usar un fraseo inicial idéntico o similar, pero con alternativas de respuesta múltiples basadas en categorías étnico-raciales, definidas, en este caso, por los mismos o propios sujetos, y vanidades a través de análisis estadístico también. Finalmente, tener en cuenta que incorporar la pregunta de autorreconocimiento no abota el tema, porque uno puede poner la pregunta, pero bueno, ¿qué categorías son las que le ofrece la respuesta a la persona? Y sabemos que dependiendo de esa categoría vamos a obtener los resultados. Lo que yo pretendo plantear es que creo que debemos acortar la brecha entre los términos que se usan en la medida oficial y los términos que popularmente la gente usa o con los cuales se le conoce. Yo creo que hay una brecha grande.